¡Eh! Imagínate que llega la Navidad como cualquier otro año. Tienes que soportar a tu familia apestosa que solo ves durante esta época. Ellos han perdido el espíritu navideño, quieren que tú también lo pierdas, y al final lo consiguen. Con esto invocas al monstruo navideño más siniestro de todos. ¿Qué hará que tu familia y tú paséis la peor Navidad de vuestras vidas? ¿Tú crees que conseguirás sobrevivir? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer, y cómo vencer a Krampus en Krampus, el terror de la Navidad. Esta es la historia de una familia muy navideña. Tenemos a la madre, Sara, al padre, Tom, a la hija, Beth, y al hijo y el más importante, Max. Resulta que todos, menos él y su abuela, Omi, han perdido el espíritu navideño. No creen en Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, o como le llaméis en vuestro país. Por la noche la familia está haciendo sus cosas. ¿Cuándo llega el resto de familiares? Tenemos a la hermana de Beth, Linda, su marido, Howard, que tienen un hijo, Howie, dos hijas, Jordan y Stevie, y un perro. Además, llega la tía Dorothy. Ah, y también tienen un bebé, que se habían dejado en el coche, porque como veis, no son los padres del año. Llega la cena, y como en cualquier cena familiar navideña, hay discusiones y momentos incómodos. Jordan y Stevie se meten con Max porque él aún cree en Santa Claus. Dorothy es la típica tía que todo le parece mal, y Sara está cansada de ella. Por último, Howard solo dice barbaridades, y Tom no le soporta. Vale, como en poco tiempo la mayoría tendréis una cena familiar por Navidad, os voy a enseñar cómo vencerla. Porque este es el primer paso para vencer a Krampus. Para empezar, si tenéis unos primos o tíos pestosos, los serán antes, durante y después de la cena. Eso no se puede cambiar. En la cena hay que intentar no hablar sobre temas conflictivos como trabajo, política o dinero. Otra idea es repartir las tareas. Aquí vemos que Sara hace toda la cena, mientras el resto solo critica. Y esto está mal. Si algún familiar se pone muy pesado para hablar de algo que no quieres, lo mejor que puedes hacer es decirle que no quieres hablar. Y sobre todo, no caer en sus provocaciones. Como hace Max. Hay que evitarlas. Como hace Beth. Con estos consejos, pensad que solo es una cena al año. Quizás para tu abuela, madre o padre sea importante ver a la familia unida, aunque solo sea en Navidad. Y por eso hay que sacrificarse un día. Total, que los niños no siguen los consejos y acaban peleándose. Esto provoca que Max diga que odia la Navidad, que odia a toda su familia y se marche a su cuarto muy enfadado. Justo aquí llega su padre. Le dice que aunque no soporte a sus primos, tiene que aguantarlos porque es Navidad. Y es lo que hay. Esto no le gusta a Max, que destroza su carta y la tira por la ventana. Una mala idea, porque acaba de despertar a Krampus, la sombra de Santa Claus. Y con esto provoca una tormenta de nieve, que corta la electricidad, agua caliente y la calefacción de todo el vecindario. Al día siguiente, un repartidor les entrega un paquete. Y al lado hay una bolsa con regalos, que dice que él no trajo. Esto a la familia le da igual, y también la meten en la casa. Vale, no hay que aceptar regalos de extraños, aunque sean muchos, muchos regalos. Os pongo un ejemplo. En 2001, durante varias semanas, enviaron a varios políticos cartas con esporas de ántrax dentro, que es una enfermedad infecciosa. Ellos abrieron las cartas, y esto provocó la muerte de 5 personas y la infección de muchas más. Por eso no hay que abrir un paquete si no estás completamente seguro. Y esto podría haber salvado a nuestros protagonistas después. ¡Sigo! En casa, a Beth le da igual que haya una increíble tormenta en la calle, y sale fuera para hacerle una visita a su novio, ya que no le contesta a los mensajes. Para sorpresa de nadie, hace mucho frío, viento y nieve. Encima, el cielo oscurece, y Beth encuentra a un ser extraño en este tejado, que es Krampus. Esto asusta a Beth, y sale corriendo. ¡Krampus la sigue, sigue! Ella llega hasta una camioneta, que está cerrada, y dentro hay un muerto congelado. Para esconderse, Beth se mete debajo de la camioneta. Desde ahí, ve las piernas de Krampus un rato, hasta que por fin se marcha. Bueno, no, porque aparece Jack in the Box, que sale poco a poco de su caja, y al final captura a Beth. Vale, esta película fue rodada en unos estudios y no en una casa como tal, pero como cerca hay un barrio, tomo en cuenta los estudios como una casa más. Resulta que el novio de Beth vive a cuatro manzanas desde la casa porque lo dice. Sabiendo que cada manzana es un espacio rodeado por cuatro calles, el novio tiene que vivir en alguna de estas casas. Entonces, para ir hasta cualquiera de ellas, hay un kilómetro más o menos. Teniendo en cuenta que afuera están a menos muchos grados, hace viento, y por eso Beth camina despacio, ella no estaba lejos de casa. Por lo tanto, cuando encuentra a Krampus en los tejados, debería haber corrido hacia casa, y no en sentido contrario. Ya que tampoco sabía si su novio estaba bien. Y ya os digo yo que no lo está, porque todos en el barrio han sido capturados por Krampus. Total, que Beth se esconde debajo de una camioneta, y allí se encuentra a Jack in the Box, uno de los ayudantes de Krampus. Como sabemos de su película, podemos acabar con él pegándole un puntazo y así metiéndolo de nuevo en la caja. Lo que también sabemos es que tarda mucho, mucho tiempo en salir de esta caja. Tiempo que Beth debería haber aprovechado para escapar, pero tampoco lo hace y la capturan, porque ella había perdido el espíritu navideño. Esto se podría haber evitado si los padres no le hubieran dejado salir de casa. Algo que tiene sentido, porque la noche anterior no le dejaban visitar a su novio cuando el tiempo estaba despejado. Pero ahora que hay tormenta, sí la dejan salir. Un grave error, ya que ni siquiera había cobertura para localizarla. Volviendo a la casa, como era de esperar, la familia está preocupada por Beth porque han pasado horas desde que se fue. Por eso Tom le pide a Howard usar su todoterreno para buscarla. Él acepta y los dos se montan en él. Conducen un rato y encuentran una quitanieves. Ellos se bajan del coche y van para allá. Dentro están las llaves puestas y todo indica a que alguien o algo atacó al conductor. Justo al lado está la casa del novio de Beth. Y como la cosa no pinta bien, Howard saca su escopeta y le da un revólver a Tom. Entran a la casa. Todo está malditamente congelado y no hay nadie. Parece que ha reventado una tubería. ¿Quizás haya sido un animal? No, porque justo aquí escuchan a Beth y van para allá. Salen fuera y allí algo agarra a Howard del pie. Tira de él y está a punto de llevárselo. Pero Tom saca su revólver y le mete dos tiros. Así aleja a ese algo y los dos vuelven al coche. Para darse cuenta de que Krampus y sus ayudantes lo han destrozado. Mientras tanto en casa todo iba bien hasta que escuchan pisadas en el desván. Y luego un golpe muy fuerte. Por si fuera poco escuchan los disparos de Tom. Y por eso Sara va a buscar a Tom y Howard. Pero en ese momento los dos entran por la puerta. Tom le cuenta a su esposa que alguien está fuera atacando a todo el mundo. Y encima no han encontrado a Beth. Para no ser las próximas víctimas de ese alguien. Que nosotros sabemos que es Krampus. Se quedan en la casa y colocan tablas en ventanas y puertas para protegerse. Ah, y también Omi le dice a su hijo que mantenga el fuego de la chimenea caliente. Vale, quedarse en casa significa no salvar a Beth. Esto no tiene sentido porque ellos saben que en casa de su novio no está. Y encima la habían escuchado cerca. Y fijaos si está cerca que Tom y Howard llegan desde ahí hasta su casa corriendo. Porque el todoterreno queda destrozado. Y no usan la quitanieves cuando era su mejor opción para ir por la nieve. Además, si Sara escucha los disparos de Tom, muy lejos no estaban ellos. Y por lo tanto Beth. Entonces, llegados a este punto, lo mejor es que al menos Tom y otro adulto como puede ser Sara fueran en busca de Beth. Ya que sabiendo que fuera está a menos 30 grados según la película, ella podría morir congelada en 20 o 30 minutos. Como hemos visto con el hombre de antes. Sigo. Llega la noche. Todos duermen porque parece que están a salvo. Pero no. Porque el fuego se apaga. De la chimenea sale Genji de Shrek. Y hace ruidos extraños. Que despiertan a Howie. Él se acerca a Genji. Lo agarra. Le mete un mordisco. Pero esto no le gusta a Genji. Que envuelve, envuelve a Howie con unas cadenas. Y el niño sale por la chimenea. Sus gritos despiertan al resto. Que lo agarran de los pies. Pero esto no es suficiente. Y adiós Howie. Vale. Genji, o mejor dicho, la galleta de jengibre, es otro ayudante de Krampus. En realidad son tres. Y se llaman Lumpy, Klumpy y Dumpy. Son unas simples galletas vivientes. Y podemos vencerlas de mil maneras. Os voy a poner un par de ejemplos de películas. En Shrek, aunque Genji sea bueno, sabemos que podemos arrancarle cualquier parte de su cuerpo. Fácilmente. Y que podemos matarlo mojándolo en agua. También, de las películas de Ginger Dead Man, sabemos que podemos agarrarlo sin problema. E incluso comerlo. Porque al final es una galleta. Por eso, Howie debería haberle mordido más veces en la cabeza para matarlo. Ya que cuando lo hace, a la galleta le duele mucho. Y a Howie no le importaría, porque le gusta demasiado comer. Aunque está claro que si Howie no fuera un niño malcriado que solo se preocupa por comer y beber, y tuviera un mínimo de espíritu navideño, Krampus no iría tras él. ¡Sí va! Con todo lo que ha pasado, Omi enciende de nuevo el fuego, porque tiene que contarles algo. Hace muchos años, en una Navidad oscura, una joven Omi intentaba que la gente de su pueblo y su familia recuperara el espíritu navideño. Pero, por culpa de la guerra, todos se habían dado por vencidos. Y al final, Omi también. Esa noche deseó que todos desaparecieran. Así, invocó a Krampus y a sus ayudantes. Que se llevaron a todos. A todos menos a ella. Para que el mundo supiera qué pasa cuando se pierde el espíritu navideño. Y también le dejó un cascabel. Vale, Max fue el que invocó a Krampus al decir que odiaba la Navidad y a toda su familia. Deseando así que desaparecieran. Como hizo Omi. El caso es que justo cuando pasa esto, estaba Omi. Y ella sabía perfectamente que así Max había invocado a Krampus. Igual que hizo ella. Por eso podría haberse lo dicho a la familia antes. Y haber evitado las desapariciones de Beth y Howie. Porque de esta forma, los padres no habrían dejado jamás salir de casa a Beth. Ya que Tom es el hijo de Omi y creería su historia. También habría conseguido que mantuvieran el fuego vivo. Porque Krampus solo entra a las casas por la chimenea. Y si hay fuego, no puede entrar. Y por lo tanto, tampoco pueden entrar los ayudantes. De esta forma, podrían haber salvado a Howie. Pero bueno, sigo. Esta historia no convence a Howard. Que quiere recuperar a su hijo. Y por eso sale de la casa con su escopeta. Fuera hay decenas de muñecos de nieve. Y también más ayudantes de Krampus. Así que Sarah cierra la maldita puerta. Para que nadie entre a la casa, tienen que mantener vivo el fuego. Y eso hacen. Lo que no saben es que los malos ya están dentro. Mientras tanto, Jordan y Stevie caminan por la casa con las linternas. De repente, suena la voz de Beth en el desván. Y ellas van para allá. Pero es una trampa. Y gritan como locas. Esto lo escuchan el resto. Y las buscan por la casa. Tom, Linda y Sarah llegan al desván. Pero allí ya no hay nadie. Bueno, sí. Al rato encuentran a Jack in the Box. Que ahora es más grande. Y se está comiendo a Jordan. Tom le dispara, dispara. Pero el payaso se marcha. Encima luego encuentran a una muñeca diabólica. Que se abalanza sobre Sarah. Encima aparece un oso de peluche que muerde a Linda. Y encima aparece otro muñeco. Un robot que ataca a Tom. En ese momento, Linda encuentra a su hija Stevie. Y luego Linda se quita de en medio al oso. Ataca a la muñeca. Al robot. Y va por el payaso. Pero por no haberle atacado antes, el payaso escapa con su hija Jordan. Ah, sí. Y luego Sarah remata al robot. Que no había muerto. Vale, sé que Jordan y Stevie no son las niñas más listas de la clase. Pero deberían saber diferenciar la voz de su prima Beth con la voz de los ayudantes de Krampus. Para que las escuchéis, os pongo las dos. Como habéis escuchado, la diferencia estaba clara. Y ese ha sido su gran error. Luego los adultos van en su rescate. Encuentran a Jack in the Box y a tres nuevos ayudantes. Que son la muñeca Percha, el oso Teddy y el robot Tik Tok. Como la aplicación. Percha y Teddy son dos juguetes. Y como podemos ver de películas como Benny Loves You, Demonic Toys o cualquiera de Chucky. La forma más fácil y rápida de matar a un juguete asesino es dispararle muchas, muchas balas. Por eso Tom debería haberles disparado a los dos con el revólver. Y no haber desperdiciado balas con Jack in the Box. Ya que sabemos que a él es mejor darle un puntazo con el hacha que lleva Sarah o el martillo que lleva Linda. Para meterlo de vuelta a su caja. En cuanto a Tik Tok, como es un robot, lo mejor es destrozarle los circuitos. Para eso cuando ataca a Tom, él podría haber agarrado uno de estos bloques de hielo. Como hace Linda para romperle los circuitos. Porque al final el hielo es agua. Por último, Linda no debería haber llamado la atención del payaso cuando estaba a punto de escapar. Sino haberle metido un hachazo directamente. Ya que no matarlo ahora será algo que pagarán después. A todo esto, Howard estaba con el resto. Pero escucha un ruido. Y busca, busca a los malos por la casa. Encuentra a las galletas. Que le disparan clavos y clavos. Él consigue defenderse. Y luego le mete un escopetazo a una lámpara. Que provoca una explosión. Y acaba con ellos quemándolos lentamente. Bueno, no. Porque queda uno. Y va a matar a Howard. Pero justo aparece el perro. Y se lo come. Vale, el perro hace lo que Howie no supo hacer. Pero bueno, antes de esto. Howard podría haber matado a las tres galletas diabólicas. Dispararles está bien. Pero es arriesgado. A no ser que tengas una gran puntería. Porque son muy pequeñas. Entonces, como Howard estaba en la cocina. Podría haber abierto la nevera. Ya que él estaba al lado de esta cazuela. Y prácticamente la nevera estaba un poco más al lado. De ahí haber agarrado algún líquido como agua o leche para mojar a las galletas. Y así matarlas. Aunque realmente quemarlas con una explosión también está bien. Sigo. Max llama a sus padres. Y todos vuelven al salón. Ahora tienen que atrapar a Jack in the Box. Para salvar a Jordan. Está en los conductos de ventilación. Y por eso el perro se mete en uno de ellos. De esta forma encuentra al payaso. Que cae al salón. Y Howard le mete un tiro. Bueno, no. Porque la muñeca se abalanza sobre él. También llega el oso. Así que Dorothy agarra la escopeta. Y pim pam pum. Oso y muñeca muertos. Pero esto no acaba aquí. Porque aparecen unos elfos por las ventanas. La familia no tiene escapatoria. Y no saben qué hacer. Encima un elfo se lleva a Dorothy. Y al bebé de Howard y Linda. Por eso Howard se engancha al payaso. Que los elfos le habían colocado unas cadenas. Y así Howard sale disparado. Luego Krampus llama a los elfos. Y ellos se marchan de la casa. Vale, los elfos son los últimos y más poderosos ayudantes de Krampus. Pero no tanto como parecen. Porque gracias a la reciente serie de Netflix. Elfos sabemos que no son inmortales. Ya que aquí matan a uno de ellos con una sierra eléctrica. En la película no son uno. Sino siete. Entonces la única oportunidad de acabar con ellos. Era que alguno agarrara la escopeta que había tirado Dorothy para dispararles. Aquí podrían haber aprovechado cuando Howard se sacrifica. Ya que es el único momento que los elfos están distraídos. Aunque en realidad lo mejor es que ellos al saber que los ayudantes estaban en su casa. Deberían haberse escondido en el sótano. Para que así ellos únicamente pudieran entrar por una única entrada. La puerta. Y atacarles desde ahí. Porque como habéis visto quedándose en el salón. Les toman por sorpresa. Quedan acorralados y no pueden defenderse. Otra forma de vencer a los elfos es acabar con su jefe. Con Krampus. Pero eso luego te lo cuento. El caso es que todos se marchan de la casa. Todos menos Omi. Que se queda para enfrentarse a Krampus. Y así dar tiempo al resto para que escapen. Esperando Krampus sale de la chimenea. Y tiene un cara a cara con Omi. Que como era de esperar sale mal para ella. Fuera la familia avanza y avanza. Hasta que encuentran la quitanieves. Tom sabe que tiene que quedarse para proteger a su familia. Y por eso les dice que se marchen. Ellos lo hacen. Y Tom se queda disparando a todo lo que llega. Hasta que se queda sin balas. Y lo atrapan. El resto llegan a la quitanieves. Aquí Linda se sacrifica porque ya la han atrapado. Y también atrapan a Sarah. Los niños se quedan allí. Intentan arrancar la quitanieves. Pero no funciona y tampoco saben conducir. Justo aquí aparecen elfos que se llevan a Stevie. Pero no a Max. Que golpea a uno de ellos. Y desaparece. Entonces Max sale. Y en ese momento aparece el mismísimo Krampus. Que le da un cascabel. Y su carta a Santa Claus. Haciéndole saber así que todo ha sido su culpa. De esta forma, igual que hizo Konomi hace años. Deja a Max como advertencia de lo que pasa cuando pierdes el espíritu navideño. Vale, al final era cuestión de tiempo que todos los miembros de la familia cayeran uno por uno. Sin embargo, esto se podría haber evitado si ellos hubieran vencido a Krampus. Y por lo tanto a sus ayudantes. Para ello voy a poner ejemplos de algunas películas y series. En Krampus desatado, consiguen vencer a Krampus mediante una bomba. Pero claro, nuestros protagonistas no creo que tengan dinamita. Así que necesitamos otras formas de vencerlo. En una historia de terror navideña, consiguen acabar con él clavándole un palo en el cuello. Y luego quemándolo vivo. En un episodio de Supernatural, los hermanos Winchester vencen a Krampus disfrazado de una pareja. Clavándoles en el corazón el maldito árbol de navidad. En un episodio de Grimm, el protagonista acaba con Krampus de un simple puntazo porque es super poderoso. Entonces, nuestra familia lo mejor que podía haber hecho sería clavarle el árbol de navidad. Ya que tienen uno y encima estaba en el salón, donde les atacan. Eso o no haber perdido el espíritu navideño, claro. También tengo que decir que algunos pensaréis que Krampus es inmortal porque es una criatura mitológica. Y quizás estéis en lo cierto. Sin embargo, esto tampoco está demostrado. Y al final Krampus es un monstruo más. Que podemos vencer. Total, que Max sigue caminando. Encuentra a Krampus y a sus ayudantes festejando sus triunfos. A Max no le gusta esto y le dice a Krampus que se arrepiente de su deseo y que quiere rectificar. Con esto, tira al suelo el cascabel que antes le había dado. Y de ahí sale una entrada al inframundo, donde van a lanzar a Stevie. Pero antes de que lo hagan, Max le pide llorando a Krampus que le lleve con él en vez de a su familia. Krampus se lo piensa, pero en realidad le da igual. Y lanza a Stevie al inframundo. Luego Krampus agarra a Max y lo lanza también. Vale, al principio Max escribe una carta supuestamente dirigida a Santa Claus. Deseándole así a toda su familia que le vayan mejor las cosas. Pero cuando él la rompe y la lanza por la ventana, invoca a Krampus. Entonces, aunque te arrepientas de haber invocado a Krampus. Aunque te sacrifiques por toda tu familia. No hay forma de hacer cambiar de opinión a Krampus. Porque él solo hace su trabajo. Y por lo tanto, la única forma de que no aparezca es simplemente no invocarlo. Total, que Max despierta. Parece que todo ha sido una simple pesadilla. Es el día de Navidad. Y su familia está teniendo un bonito momento familiar. Todos están vivos. Encima se ponen a abrir los regalos. Pero a Max le toca el mismo cascabel que le había dado Krampus. Con esto, a la familia se le quita la sonrisa de la cara. Y descubrimos que no ha sido una simple pesadilla. Ya que todos recuerdan lo que ha pasado. Krampus tiene encerrados a la familia en una de sus cientos de bolas de nieve. Vale, aquí hay dos finales posibles. El final triste. Donde la familia está condenada a pasar la Navidad por el resto de sus días en el inframundo. O el final feliz. Donde Krampus vigila a la familia en el mundo de los vivos para ver si han aprendido la lección. En el final triste, me temo que como no seas Hércules, no podrás escapar del inframundo nunca. En el final feliz, la familia simplemente tiene que aprender a cuidarse y apreciarse mutuamente. A entender que ese es el espíritu navideño. Y así Krampus jamás volverá a atormentarles. Así que ya sabéis, si no queréis que Krampus vaya por vosotros esta Navidad, portaos bien. En especial con vuestra familia. Y sobre todo, darle like a este vídeo para que suba más. Ey, pero antes podemos decir que esta película ha sido... ¡VENCIDA! Esto ha sido Krampus, el terror de la Navidad. Seguro que ya sabes cómo vencer a Krampus. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete, ponme recomendaciones en los comentarios. Y feliz Navidad para todos. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!